Lección 20. Compras. Mercado. Mercado. Mercadillo. Mercadillo. Supermercado. Supermercado. Centro comercial. Centro comercial. Almacén. 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 Productos. 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 Tienda. 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 Dependiente. 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 Vendedor. 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 Cliente. 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 Tienda de alimentación. Tienda de alimentación. Tienda de alimentación. Pescadería. 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 Carnicería. 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 Panadería. 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 Kiosco. 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 Farmacia Librería Peluquería Restaurante Cafetería Bar Bar La cuenta Tienda de regalos Tienda de regalos Tienda de regalos Tienda de ropa Tienda de ropa Tienda de ropa Zapatería Zapatería Talla 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 Marca 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 Probador 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 Tienda de ropa Tienda de ropa Tienda de ropa Telle Talla de ropa rebajas, 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 oferta, 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 caja, 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 cajero, cajera, ... cajera, cajero, cajera. Recibo, recibo, recibo. Pagar al contado, pagar al contado, pagar al contado. Billete, billete, billete. Moneda, moneda, moneda. Tarjeta de crédito, tarjeta, tarjeta. Cajero automático, cajero automático. Cajero automático. Cuenta bancaria, cuenta bancaria. Comprar por internet. Comprar por internet. Comprar por internet. Página web. Web, web. Encargar, encargar, encargar. Envío, envío, envío. Gastos de envío. Gastos de envío. Gastos de envío. Entrega. 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 Pago. 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 Reembolso. 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 Garantía. 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 Reclamación. 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 barato, gratis, 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 IVA incluido, IVA incluido, IVA incluido. Gramática, algunas palabras que expresan cantidad. 1. Para cosas no contables. 1. Para cosas no contables. ¿Cuánto? Mucho. Poco. 2. Poco. 3. Suficiente. 4. Bastante. 5. Bastante. 6. Demasiado. 7. Demasiado. 8. Todo. 9. Todo. 10. Algo. 11. Algo. 11. Nada. 12. Nada. 12. Nada. 12. Para cosas contables. 12. Dos. Para cosas contables. 12. Cuántos. Cuántas. 13. Cuántos. Cuántas. Cuántos. Cuántas. 14. Muchos. Muchas. 15. Muchos. Muchas. 16. Muchos. Muchas. 16. Pocos. Pocas. 17. Pocos. Pocas. 16. Pocas. 17. Suficientes. Bastantes. 17. Suficientes. Bastantes. 18. Demasiados. Demasiadas. 20. Demasiados. Demasiadas. demasiados, demasiadas todos, todas algunos, algunas algunos, algunas ninguno, ninguna, ningunos, ningunas ninguno, ninguna, ningunos, ningunas ninguno, ninguna, ningunos, ningunas ninguno, ninguna, ningunos, ningunas Tres para todos los casos, tres para todos los casos. Más, 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 menos, 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 igual lo mismo, igual lo mismo, igual lo mismo, casi, 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 solo, solamente, solo, solamente. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Muchas cosas, mucha comida, pocos animales, poco pan, todos los países, todo el mundo. Demasiados meses, bastante tiempo, bastante difícil. Demasiados meses, bastante tiempo, bastante difícil. Más productos, menos dinero, solo algunos días. Más productos, menos dinero, solo algunos días. Práctica. Vamos a la panadería. 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 Esto. No tengo suficiente dinero para pagar esto. No tengo suficiente dinero para pagar esto. ¿Cuántas cosas has comprado hoy? ¿Cuántas cosas has comprado hoy? ¿Cuántas cosas has comprado hoy? El supermercado está junto a la peluquería. El supermercado está junto a la peluquería. El supermercado está junto a la peluquería. ¿A qué hora cierran la tienda de regalos? ¿A qué hora cierran la tienda de regalos? ¿A qué hora cierran la tienda de regalos? ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Compráis vosotros por internet a menudo? ¿Compráis por internet a menudo? ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto cuesta todo esto? Eso es todo. ¿Me da usted el recibo? El corte inglés es la cadena de centros comerciales más grande de España. También es una de las más populares. El corte inglés es la cadena de centros comerciales más grande de España. También es una de las más populares. ¡Bravo! No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.